Y hola que tal bienvenidos pequeños amigos del bosque y esta vez les traigo Payday 2 Es un pishy juego donde nada mas vas, entras y matas, digo este, entras y robas Aquí estoy jugando en línea, debo admitir que este juego es pirata, oh mierda Ah y me entré a aparecer a la mitad de una pishy partida Ese para curar Ana Entonces tenemos que destruir un chingo de cosas, a lo pendejo, ah mierda, bueno quizás no a lo pendejo no Porque llegan los polis, me cubro Lo malo de pishy juegos en línea y que son piratas, es que no conoces a nadie Ah no mames, nada mas entrega un poquito, no se va, yo quería jugar mas Bueno bueno, todavía puedo matar gente, no Listo Ya esta, ay demonios Yo quería jugar mas Vamos a ver si encontramos otra partida Igual me da experiencia, no Has ganado 93.000 bla 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 Al parecer me fue bien eh, ay ya menos junto nivel 3 No tengo mucho jugando Esperando a que todo el mundo elija una carta, a ver yo voy a elegir esta de acá Ay porque todos elegimos el mismo pinche la La momia La momia Pistola cross kit, ah miren conseguí un arma Bueno no un arma, sino una modificación Mmm, voy a elegir toda la partida, perfecto Mmm, tengo, ya no tengo puntos Un mandario Un mandario ¿Verdad que me compre el cuerno de chivo? Secundarias, no Yo lo que quiero Es la pinche torre, no 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 Está en principal A ver Es que yo quiero comprar un arma No, esta no es Fusil acá, no Ah no, esperen, si estaba aquí Comprar arma, pero está en la 2 Está bloqueada la pinche sierra Requiere habilidad sierra Si, la tengo que comprar A ver pues, entrenle Esperando al servidor Estamos esperando a que un pinche servidor cargue Pero bueno Vamos a decirles Are you ready? I'm new, soy nuevo El elefante artimani Oh, ok, perfecto Carga cosa, carga Yo quiero cargar Me too Ah, también es nuevo ese wey Ok, carga, carga, carga Carga, yo creo que cargue esto ¿Qué más puedo? A ver, ¿dónde está la habilidad de sierra? Creo que está en técnico, ¿no? Bloqueado, bloqueado, bloqueado Franco tirador Torreta, mejora de torreta Más munición Carga, alcance Ingeniero de combate Desbloqueo técnico Tecnico es un experto en la práctica Si se disfruta todo lo que hace Boom Agastar tu primer punto de labor técnico Para poder colocar minas La mina se puede usar para hacer explotar Oh, mira A ver, en sicario Oh, en sicario Desbloqueo sicario Lluvia de balas Ah, estos son los weys que dan Ah, mira Aquí está el de pinche sierra Overkill, bien cosido Por aquí está la pinche sierra Talado Bloqueo Fantasma de estar la sierra Desbloquea Fantasma te dice capaz de Grandes robos Al gastar tu primer punto de round Se obtiene habilidad de usar el equipo De contravenida No, esta madre no, para qué Prefiero esta madre Listo ¿Cuándo empieza esto? Quiero jugar Ok, voy a parar esto Y cuando cargue Les aviso Parece que al parecer No tardó mucho en cargar Nada más lo quité Y empezó a cargar Pero bueno, vamos a empezar Uniéndose No preparado Yo estoy preparado Ok, estamos en Elefante Artimaña Galería Al senador Me encanta coleccionar arte Sobre todo arte extranjero Por suerte para nosotros La galería de arte capital Tiene una exposición Esta semana Deberéis llegar Los cuadros marcados Oh, de moda Ya no le leí Ok, entonces vamos a llegar A destruir cosas, ¿no? Típico Ok, ya entendí No mames, pendejo ¿Por qué te pones la máscara? Ah, no seas idiota Ah, ese güey Ok, dice Busca cómo entrar en la galería Ok Esa es la galería, ¿no? Capital Art Gallery Ok, espérenme Déjenme Checo cómo entro Porque aparece Yo soy el único cuerdo aquí Oh, mierda Ya vi Ahí están las cámaras Ok, perfecto Espérame, espérame Por aquí sería una buena forma De entrar, ¿no? Aparte ya desbloqueé Mi logro de C4 F para montar No, yo ya tengo C4 Espérate, espérate Wait, wait, wait Espérenme un pinche momento Dejen ver si hay otra forma de entrar Oh, sí Ustedes entren por ahí Yo entro por arriba, ¿vale? Mierda Ahí hay guardias Ok Ya entendí, ya entendí Puedo llegar por aquí Pero me partiría el pinche La pinche madre Ok, espérenme, espérenme Tiene que haber otra entrada Estoy Ahí casi Estoy casi seguro De que tiene que haber Una fucking entrada alternativa Aquí, ¿qué ocurre? ¡Uy! No, pendejo, pendejo Yo siempre la cago Yo siempre la cago Ah, detectaron estos güeyes No a mí Una alarma detectada Ok, ok Estos güeyes ya la cagaron Pero bueno Hay que entrar Dice Aquí ¿Qué pedo? 17 metros Oh, puta madre Desbloquearon aquí Espérenme No, se ha perdido No, pero ¿por qué? Ah Ok, ya volví Estoy en un pinche salto policial Y no sé qué chingado está diciendo Dice objetivos Abre la caja Donde guarda la pasta el jefe Ok Ya vi Estamos en un lugar bueno Vamos a cambiar Por esta pinche arma Ajá Pero estos polis Son bien mergas, ¿no? Espérenme, espérenme Mierda No veo nada A ver si le pongo Un poco más de brillo Y yo aquí Poniéndole más pinche brillo A las cosas Que en medio de una partida ¿No? Es que neta No se ve nada Púdrete Ahí está ya Ya abrieron el pinche taladro ¿El jefe para qué? Ya le falta poco al taladro No te preocupes No te preocupes Ok, espérenme Y lo malo de este juego Es que no te dice Tu nivel de lag O tu pinche ¿Cómo les diré? Ah, mierda Es que te llegan de todos lados Ahí hay algo ¡Ay, mierda! Espérenme, espérenme Espérenme Es que todavía no me acostumbro A este juego, ¿eh? Está algo complicado A ver, ahí hay algo A ver, ¿qué hay aquí? Un paquete Efe para coger munición Ok Bueno, de hecho Tengo un chingo ¡Uy! Estúpido, poli Mierda, mierda, mierda Tres, cuatro, cinco Oh, eso es para ir ¿Para llenar bolsa de dinero o qué? Espérenme, espérenme, espérenme Espérenme Listo Ya tengo una bolsa Efe para llenar bolsa de dinero Ya tengo dos bolsas Ya son dos bolsas Ya tengo una Y no puedo llevar más bolsas Alguien tendrá que llevarse esa bolsa Ah, demonios Alguien tiene que agarrar otra bolsa Falta una bolsa Listo A ver, ¿cómo activo mis dichos poderes? Es que tengo aquí un poder de curación Pero no lo puedo ocupar Ya, ya tenemos todo Entonces, ahora qué, amiguitos No los conozco Pero ustedes deben de saber qué hacer, ¿no? Ah, un wey se está uniendo a la partida Bueno, hay que esperarlo Hay que esperarlo No te preocupes Supongo que ellas igual sufrieron Cuando yo me conecté a la partida No sé, es algo normal Ay, carga, carga, carga Rápido, rápido, rápido Debo admitir que este juego es pirata, ¿eh? Otra vez lo de retarco Es pirata, me lo descargué por ahí No, pinche página war es como siempre Taringa no Taringa ya no sirve No digo que no sirva Sino que ya no sirven las mismas cosas que antes No, no, no lo descargué de Taringa Lo descargué de otra página Luego les paso el link No se preocupen Pero como ven, el juego jala bien 30 segundos para que llegue nuestro compañero Perfecto Como ven, el pinche juego jala bien Sin ningún problema O sea, sin lag, sin nada Y el parche online para jugarlo Jala, perfecto Y te puedes pasar horas y horas de diversión aquí Aunque no creemos que es a nadie Pero bueno Mierda Nosotros ya vamos a llegar a la pinche furgoneta Y el güey no llega Apúrate, apúrate Verga, verga, no veo nada ¿Ya llegó? Ah, derriado Oh, mierda Espérate, yo te ayudo Cúbreme, güey Cúbreme Espérame, ¿dónde están los demás? Ah, ya los vi Uh, le volé la cabeza Y también algo que no puedes hacer en este juego Es agarrar las armas de los polis, ¿no? Ahí, ahí hay algo, ¿no? Tengo que llegar allá, ¿no? Eso, eso, eso Eso, eso Eso que, que pienso que era yo Ay, pinche mal Me leen, o la traba, la traba O se me leen Espérense, espérense, espérense Mierda, llegan del techo a los hijos de la chingada Ay, cúbrete, cúbrete Ya está, listo, listo Me meto a los baños No, tampoco, por aquí no es Y las bolsas de dinero hacen que Uno camine más lento No sé si se lo han notado Uy Mierda, mierda La cagué Me detuvieron, espérenme Es que el pinche poli no se ve Ay, concha de su madre Me voy a morir, me morí Detenido en 17 En 15 Han derribado a Eric Corlew Mierda, creo que esta la vamos a cagar, ¿eh? Sí, ya la cagamos, ya la cagamos Derribaron a 3 Listo Agarraron a uno Pero falta el otro vato Y yo ya me quedé aquí, ni pedo Me ha detenido la policía Y seré liberado en 2 minutos Mientras veamos como Ayúdanos con pinches Neta, no veo nada en este video Ella tiene todo el pinche brillo Okidoki Y de ahí dejé mi bolsa de dinero, ni pedo Pero es que también la furgo llegó en un momento En el próximo video No se olviden darle like, compartir y suscribiros Yo seguiré buscando más partidas Para traerselas, chiquillos Y de ahí dejé mi bolsa de dinero